¿Qué pasa con las personas que no verifiquen? ¿No va a haber alguna ampliación o alguna prórroga? La ampliación horaria de las salas, probablemente a 11 de la noche. ¿Pero de días no para este cumplimiento? No, hasta 31, porque después inicia el otro periodo. Inicia enero, febrero con otros dígitos, donde estamos en 9 y 0.